Gracias a los dirigidos y amigos, a los profesores de Toco, gracias por su participación y asistencia. Recorre un pendiente, gracias a los amigos, de corazones que reciben hoy a Claudia. Lo dijo hoy el presidente en la mañana. ¿A poco le ha ido mal a las clases medias? No. ¿Le ha ido mal a los empresarios? No. Nada más que ahora hay menos pobreza y hay menos desigualdad. Y eso es lo que queremos, que a quien no ha tenido en la historia, pues que tenga la posibilidad de tener una vida justa, digna, próspera. En comparación con su padre, López Obrador, Claudia tiene un profil más científico. Ella es más internacionalista, y creo que, porque ella tiene un background que le hagan a la sociedad civil y la la izquierda en México, podría haber un poco más de un abierto a la sociedad civil, a otras conversaciones, a las actividades internacionales, y, en general, un poco más científico y metodológico, a las actividades de la política de la política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!